Señoras y señores, el rebaño sagrado sigue invicto, sigue inmaculado su marco, no le han anotado. Oigan, ¿qué rollo con esto, señores? A ver, tienen un show en su directiva, tienen un show con el dueño, tienen un show con el técnico que se pelea y corre a todo mundo, y de todos modos van en primer lugar de la tabla general. Eso sí, cuando ganan, decimos cosas como... ¡Esto es un puto equipo de mexicanos! ¡Todo un perro plantea! ¡Aquí no es Tijuana! ¡Aquí no es Monterrey! ¡Aquí es Guadalajara, cabrón! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Ahora, aquí viene lo polémico. Señores, el bar, ¿para qué diablo sirve el bar? ¿Dónde carajos está la bar? Aquí están un montón de camaradas. ¿Dónde está la pelota? Adentro. ¿Dónde está? No, por maldición. Nos estamos dando cuenta que el bar sirve para favorecer al Guadalajara. ¿Cómo diablos no? ¡Si entró esa pelota! ¿Qué rollo también con el Guadalajara? Ya firmaron con TV Azteca, firmaron con TVN, con Multimedios, con Televisa. La próxima semana va a parecer que van a firmar el acuerdo con María Visión, con Discovery Kids y el canal del Congreso. Estuve allí. Cuando la Virgen me curó, fui a Garabandal a dar gracias. Y no hay calles. Es como volver a hacer 50 años o hace 100 años o 500 años. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera, señor? Viene el apocalipsis zombie y el Guadalajara es líder del torneo. ¡Se lo merecen! ¡Tú! ¡Tú lo diste por descendido! ¡Tú! ¡Tú dijiste que este monstruo los iba a matar! ¡Tú lo dijiste! ¡Aquí cómetela! ¡Cómetela! ¡Tú lo dijiste! ¡Aquí cómetela! ¡Gracias!